Lo ves con un silla a la espalda, el bicho le llama a la afición, su mejor batalla en el césped del calderón. Un suizo de mala lengua, le dijo ser un robot, y a cabo de un par de horas le cayó con un gol. Le llaman el comandante de la primera división. Y Cristiano Ronaldo es el rey del balón, te tira el desmarque, prepara la diestra y te canta otro gol, 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 gol. Cristiano Ronaldo, de quíder o gol, delantero de oro, cada vez que remata y te canta otro gol, 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 gol. A ver si lo que veis. ¡Apoyadme! Lo, 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 lo. En enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, nacido en el ochenta y cinco y ha pedido dos santos. Me metro ochenta y cinco y ochenta y cuatro kilos de gol, leo, Messi y el mundo entero lo tratan de señor. Y lo llaman el comandante de la primera división Cristiano Ronaldo, es el rey del balón Te tira tu smart, te prepara la fiesta y te canta otro Cristiano Ronaldo, te gira en el gol Te tira tu smart, te gira en el gol Cristiano Ronaldo, es el rey del balón Te tira tu smart, te prepara la fiesta y te canta otro Gol, 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 gol Cristiano Ronaldo, te gira en el gol Te tira tu smart, te prepara la fiesta y te canta otro Gol, 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 gol Cristiano Ronaldo, te he dicho muchas gracias Gracias a todos por haber venido al perro de la parte lateral del coche Es un placer haber estado con vosotros Es un placer haber compartido el escenario junto a Ana Morello y a los míos de Bersilia Por supuesto, gracias a New Fest y gracias a New Label Y por lo siguiente gracias, fíjense para todos vosotros Si os quieren, muchísimas gracias Gol, 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 gol Gol, 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 gol